Hola amigas y amigos, les presento Chayote. Su nombre científico es Sechium edule. Pertenece a la familia Cucurbitaceae, es decir, a la familia de las calabazas. Es una plantita trepadora perene con tallos muy largos y fuertes. Los tallos presentan cordones de fibras largas y fuertes a modo de espiral, con el cual se van guiando. Esta es una especie domesticada en México. Fue introducida por los españoles. El Chayote contiene carbohidratos, proteínas, minerales como el calcio, fósforo y potasio. Contiene antioxidantes A, B y C, ácido ascórbico, azúcar soluble. Así también, se reveló en un estudio realizado en Cuba, que el Chayote puede contrarrestar el daño que ocasionan las bacterias en el organismo. Es decir, es antibacteriano. Deseo que tengas un lindo día. Feliz día de los papás. Gracias por suscribirte a mi canal. Hasta luego.